Ok, ok, empiecen a marcar mi celulafón, 4, 5, 6 Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Vamos a ir a este salón, again Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Y deja ya de ser un lambón, again Irrespeto, no me gusta, eso a mí me hace enojarme más Solo pa' matar los caminos cien villas Y sigo caminando y no miro para atrás No le tengo miedo a la cárcel acá atrás Por la calle anda el mentado para más Viene por adelante y yo le salgo por atrás Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Vamos a ir a este salón, again Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Y deja ya de ser un lambón Quiero que sepan que traigo acción Vengo usando doble tracción No tengas miedo, no tengas tensión Tienes una cara de preocupación Cada vez que escucha mi nueva canción Sale la noticia por televisión Todo el mundo sabe que no es invasión Es quien llaman con su detonación, again Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Porque te puedo enseñar a ser un matón Y ahora se arrodillan y piden clemencia Y ahora se arrodillan y piden clemencia Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Vamos a ir a este salón, again Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Y deja ya de ser un lambón, again Irrespeto, no me gusta Eso a mí me hace enojarme más Solo pa' matar los caminos cien millas Y sigo caminando y no miro para atrás No le tengo miedo a la cárcel de atrás Por la calle anda inventado barrabás Viene por adelante y yo le salgo por atrás, hey Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Vamos a ir a este salón, again Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón Porque te puedo enseñar a ser un matón Y deja ya de ser un lambón Quiero que sepan que traigo acción Vengo usando doble tracción No tengas miedo, no tengas tensión Tienes una cara de preocupación Cada vez que escuchas mi nueva canción Sale la noticia por televisión Todo el mundo sabe que no es invasión Es quien llaman con su detonación Again Cuando hablen de revolver Gracias, por ver el mundo sabe que no es invasión Gracias.